¡Papá! ¿Qué otros instrumentos hay ahí dentro? Solo esta trompa. ¿Puedo probar? Sí, tienes que soplar muy fuerte. ¡Papá! 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 ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Llamen a la policía! ¡Tapi! ¡Mariño al sleep! ¡Qué maldito es hacer! ¡Gracias! ¡Quita el sombrero de Llach de Respeto! Me levanto a buscar talento... ¡No! ¡Voveing wind! No hay nada, mejor sigo durmiendo Mi momento ha llegado Este muchacho me llena de orgullo Órale, bueno baboso Dame tu chonchón Déjame en paz Eso Podría ser el fin del hombre Vaya, vaya Esa cosa es mis sentimientos Rompiste el corazón de la pulga Rompiste el corazón de la pulga